hola amigas y amigos el día de hoy les voy a compartir una deliciosa receta vamos a preparar una piña cristalizada esta es una receta más de los dulces artesanales mexicanos aquí en mi canal ya les he compartido muchísimas recetas de dulce de calabaza de papaya de camote de nanche de ciruela dulce de copite dulce de limón real el día de hoy toca preparar la piña cristalizada esta es una elaboración bastante fácil y sencilla porque aquí les voy a ir dando el paso a paso sin trucos sin secretos ahora sí que tal cual lo hago yo en casa así se los voy a compartir a ustedes para que a ustedes les salga un dulce cristalizado tan perfecto como me ha salido a mí y bueno ya si ustedes quieren secar la piña también les voy a estar dando el procedimiento exacto cómo hacerlo para que la piña quede totalmente seca nada más que eso sí la elaboración es un poquito tardada aunque la receta es demasiado fácil de elaborar y bueno chicas y chicos si ustedes lo hacen en casa créanme que no se van a arrepentir porque este dulce queda demasiado demasiado rico así que bueno sin más que decir vamos a comenzar para esta receta yo voy a utilizar tres piñas grandes es piña miel la que yo voy a usar para preparar el dulce cristalizado y les recomiendo que laven súper bien cada una de las piñas ahora le vamos a retirar la cáscara y quiero decirles que esta cáscara no la vamos a desperdiciar porque con ella yo preparé un delicioso tepache de piña que queda riquísimo si ustedes quieren ver la receta aquí en mi canal es el último vídeo que les acabo de compartir vamos a irle quitando toda la cáscara a la piña viendo que no les vaya a quedar nada de los puntitos negros eso sí lo debemos de retirar súper bien en esta ocasión porque debemos de dejar la piña bien limpia ahora vamos a ir sacando las piezas de la piña y este punto es bastante importante porque si tú quieres que una vez que terminemos la cristalización cada una de las piezas te queden bastante gruesas pues te recomiendo que al momento de que vas a cortar la piña pues la cortes bastante gruesa más o menos como uno de unos dos o tres centímetros si quieres que la cristalización te quede gruesa porque recuerden que en el momento de la elaboración en la cocción y demás se va adelgazando entonces pues ya aquí va a depender el grosor que tú quieras el dulce cristalizado yo las estoy cortando así y como ven a mí no me quedaron tan gruesas ya al momento de terminar la cristalización pero pues si ustedes lo quieren más grueso pues ya saben lo que tienen que hacer yo no le voy a quitar el centro de la piña para que no vaya a quedar tan frágil en la cocción y bueno ya si ustedes se lo quieren quitar igual lo pueden hacer ahora vamos a agregar agua aquí hasta cubrir toda la piña y bueno ya va a depender el tanto de piña que tú vayas a hacer recuerda que siempre el agua debe de cubrir la fruta ahora para darle esa consistencia a la piña y que no se vaya a desbaratar en la elaboración le vamos a agregar dos cucharadas de las grandes cuchara de cocina de cal esta cal tú la encuentras en las lapalerías o en las tiendas de construcción ahí encuentras la cal blanca que es la que utilizamos para la cristalización y esto lo que va a hacer es hacerle como una cobertura así gruesecita a la piña y eso va a evitar que se desbarate y la cristalización va a ser mucho mejor debemos de dejarla reposando durante ocho horas en el agua con cal y pasadas las ocho horas ahora sí al otro día vamos a comenzar a enjuagar perfectamente bien cada una de las piezas de piña en agua limpia en este proceso se le va a quitar cualquier residuo de cal que le haya quedado a la fruta aparte le vamos a dar un hervor para purificar cada una de las piezas de piña y la fruta quede perfectamente limpia antes de llevarla a cristalizar aquí en este caso de cobre es donde le vamos a dar el primer hervor y muchas personas me han preguntado que si es necesario utilizar el caso de cobre para la elaboración de los dulces cristalizados y bueno pues no tú lo puedes hacer en cualquier olla la única diferencia es que el caso de cobre le deja ese colorcito rojito bonito bastante intenso y si lo cocinas en otra olla te queda el dulce más oscuro y bueno ya que pusimos suficiente agua para hervir la piña el agua ya está hirviendo ahora sí vamos a agregar cada una de las piezas de piña para terminarla de purificar y quitarle ahora sí que cualquier boronita de cal por ahí que le haya quedado este proceso es bastante importante porque aquí es donde purificamos la fruta mucha gente dice que la cal es mala que no la debemos de usar pero créanme que desde nuestros antepasados ya utilizaban la cal para preparar el nixtamal y bueno yo recuerdo que mi madre desde siempre para cocer el maíz para formar la masa lo hacía con esta misma cal de la que venden en las ferreterías que incluso es la cal que disuelves con agua y puedes pintar las paredes de blanco ahora sí una vez que rompió el hervor que agregamos la piña y rompe el hervor enseguida vamos a sacarlas no las vamos a dejar cocinar demasiado aquí en el agua y las vamos a ir poniendo en un trastecito para que se vayan escurriendo el caso de cobre lo he lavado perfectamente bien antes de pasar a preparar el jarabe y bueno aquí vamos a poner cinco litros de agua y el primer día le vamos a poner un kilo y medio de azúcar yo estoy utilizando azúcar morena que es azúcar clarita pero bueno le llaman azúcar morena y vamos a necesitar una varita de canela esta le va a dar muchísimo sabor al jarabe y ya si tú quieres que la piña te quede bastante clarita al momento de terminar la cristalización te recomiendo que utilices azúcar blanca vamos a ponerle la varita de canela y le vamos a poner el azúcar morena recuerden que el azúcar blanca no es el azúcar pulverizada o azúcar glasa esa es diferente antes de llevar a cocinar la piña en el jarabe le vamos a hacer con un palillo unas pequeñas perforaciones a cada una de las piezas y así vamos a ayudarla para que se le penetre perfectamente bien el jarabe en el momento de la cristalización porque recuerden que como la pusimos en cal eso le hace una cobertura un poco gruesa a la piña entonces podría quedar simple por dentro y bastante dulce por fuera ahora sí ya que rompió el hervor aquí el jarabe del azúcar con la canela vamos a ir agregando cada una de las piezas de piña una vez que ponemos todas las piezas de la piña vamos a esperar a que vuelva a romper el hervor y vamos a contar una hora vamos a tapar el caso de cobre para que hierva mucho más rápido ahora sí ya rompió el hervor de aquí vamos a comenzar a contar una hora pero recuerden que yo la estoy cocinando en lumbre de leña el fuego es mucho más intenso que cocinarlo en estufa así que en estufa contarías hora y media y retirarías el fuego ya hoy es el segundo día de la elaboración del dulce cristalizado la fruta estuvo reposando aquí en el jarabe toda la tarde y noche desde que la sacamos de la lumbre la dejamos ahí en el jarabe a que se enfríe a que esté reposando toda la noche hasta el otro día ya es cuando la comenzamos a sacar del jarabe esto se los aclaro porque me lo han preguntado muchísimo los otros vídeos de dulce cristalizado así que recuerden chicas y chicos la fruta se queda ahí en el jarabe hasta el siguiente día ahorita ya la vamos a ir sacando toda porque este jarabe lo vamos a llevar a nuevamente a cocción a que rompa el hervor y en cuanto el jarabe rompe el hervor ahora sí la fruta que ya tenemos aquí lista la vamos a volver a llevar a cocinar ahora sí ya que el jarabe rompió el hervor le vamos a agregar medio kilo más de azúcar por todo estamos utilizando dos kilos de azúcar para la cristalización de las tres piñas y cada piña viene pesando más o menos como kilo y medio una vez que rompió el hervor el jarabe y la azúcar se deshizo perfectamente bien volvemos a agregar cada una de las piezas de piña igual esperamos a que rompa el hervor en cuanto agregamos la piña rompiendo el hervor contamos nuevamente una hora si es estufa de gas recuerden hora y media contar y retiramos del fuego aquí ya poco a poco el agua se va reduciendo esto es bastante importante para poder obtener la cristalización tapamos nuestro caso de cobre y vamos a dejar ahí que se vaya cocinando y bueno chicas y chicos ya hoy es el tercer día y hoy vamos a terminar con la elaboración del dulce hacemos el mismo procedimiento recuerden sacar la piña antes de llevar a hervir el jarabe en cuanto el jarabe está hirviendo como ven ya ha reducido muchísimo y bueno pues este es punto bastante importante para poder llegar a la cristalización mientras el jarabe no reduce pues no vamos a poder obtener ese punto de cristalización que estamos buscando vamos a revolver un poco y ya hoy vamos a terminar con esto así que vamos a dejar a que se esté cocinando ahorita el jarabe está demasiado líquido todavía vamos a esperar a que el jarabe se espese aquí en este punto ya está haciendo bastante espuma y este es un buen paso para llegar a cristalizar una vez que comienza a ser bastante bastante espuma lo vas a dejar ahí unos 15 o 20 minutos hasta que el jarabe espese bastante pero en esta ocasión no lo vamos a dejar a punto de hilo porque si lo dejamos a punto de hilo la piña va a quedar así como chiclosita bueno ya en caso que a ti te guste chiclosa la piña bueno pues lo vas a dejar así pero yo lo voy a sacar a punto de miel aquí en esta charola con esta parrilla es donde voy a poner a escurrir cada una de las piezas de piña y bueno chicas y chicos ahora sí el jarabe ya es pesado bastante ya tiene muchísima espuma ya tiene como 20 minutos que se está cocinando y como ven la gota ya no cae así como que tan rápido miren cae bastante espesa este es el punto exacto donde debemos de sacar ya la fruta porque si la dejamos cristalizar de más pues se nos va a pasar y como les dije anteriormente va a quedar chiclosa así que bueno ya la vamos a retirar de aquí del jarabe el jarabe quedó bastante espeso así como a punto de miel ahorita porque está muy caliente pero en cuanto enfría queda igual de la consistencia que la miel es importante poner a escurrir la piña en una rejilla para que así vaya soltando todo el exceso de jarabe y ésta se vaya secando perfectamente bien la vamos a dejar en un lugar bien soleado hasta el otro día pero recuerden que sea un lugar limpio y bueno pues así es como quedan ya al siguiente día cada una de las piezas de piña se han secado un poco pero bueno ya si la piña está riquísima de verdad que les recomiendo muchísimo preparar este dulce en casa ya si ustedes quieren que la piña quede mucho más seca ahorita al final les voy a mostrar cómo hacer el procedimiento para secar por completo la piña pero así como ha quedado ha quedado súper súper deliciosa aquí vamos a poner un litro de agua y vamos a poner a hervir esta agua sin azúcar y sin nada solamente el agua limpia aquí tengo azúcar glas o azúcar pulverizada que es la que se utiliza mucho para los postres y esta es la que vamos a utilizar y bueno ya una vez que el agua rompió el hervor fíjense lo que yo voy a hacer voy a ir poniendo cada una de las piezas de la piña en el agua hirviendo y rápidamente las retiramos nuevamente ponemos la pieza de la piña la escurrimos y la ponemos en la rejilla debemos de ver que el agua hirviendo cubra perfectamente bien cada una de las piezas ahora sí chicas y chicos una vez que las pasamos por el agua hirviendo le vamos a espolvorear suficiente azúcar glas por la parte de arriba o azúcar pulverizada y esto va a hacer que la piña se vaya secando vamos a voltear cada una de las piezas y ahora por el otro lado le vamos a hacer el mismo procedimiento aquí vas a dejar la fruta secando en la rejilla cada día vas a ir volteando las piezas y para que quede bien seca cada una de las piezas de la piña se va a tardar aproximadamente semana y media entre una semana y semana y media yo te recomiendo que las esté sacando al sol si tienes días soleados va a ser mucho más rápido el secado de la piña bueno es como les dije anteriormente es bastante tardada la elaboración pero si tú te la quieres comer así tal cual ya está lista para comértela está riquísima muy muy deliciosa esta piña y bueno chicas y chicos este ha sido el vídeo del día de hoy espero que a ustedes les guste y les sirva muchísimo esta receta a mí en lo personal me ha encantado este dulce de piña y bueno si ustedes lo hacen en casa y lo quieren dejar secar yo ya les enseñé cómo dejarlo secar solamente que no voy a esperar la semana y media para terminar este vídeo porque va a ser demasiado tiempo y el vídeo va a ser demasiado largo así que bueno ya si ustedes en casa lo quieren dejar secar ya les dije cómo solamente siguen cada uno de los pasos y les quedará perfectamente bien nos vemos en la próxima